...reivindicar un entorno estable para los animales de compañía y promover la adopción. Son algunos de los objetivos que mueven el perrotón. Hoy se ha vuelto a celebrar en Madrid. Sí, ha sido un reencuentro tras el COVID con 5.000 personas y sus respectivos perros. Han corrido para visibilizar los derechos de sus mascotas. Unas reivindicaciones que busca también la futura ley de protección de los animales de compañía. Día de perros en Madrid. Muy buen día de perros. Sí, sí, hemos hecho pandilla perruna aquí. Un día de perros, pero nunca mejor dicho. Por delante, una carrera a cara de perro. Pero a cara de perro, vamos a por ello, a ver qué pasa. Con todos caninos, pero no de triunfo. Sobre todo a disfrutar con toda la jauría que hay por aquí. Es un día para celebrar y para pasarlo bien con los peludos. ¡Perrocon 2021! Preparados, listos, ¡guau! A correr. Vamos con la salida. O a andar. Yo ya soy mayor, estoy prejubilada. Yo ando. Está aquí el pobrecito ya que se ha quedado ciego, pero participando en Perrotón como siempre. Estamos reservando, ahora arrancamos. Se iniciaba la décima edición del Perrotón, con la ley de protección animal muy presente. Cuando uno tiene un animal o una mascota, tiene que cuidarlo como si fuera uno más de la familia. Los perros son los nuevos niños del siglo XXI. No más de 24 horas de soledad en el caso de los perros. Curso de formación para los dueños, esterilización y prohibición de cría por particulares, entre otras. Cuando nosotros tenemos un perrillo, lo queremos incondicionalmente. Yo creo que no hay que dar cursos, te sale del alma. Si sirve para que mucha gente se conciencie y no los abandone, pues genial. Tiene sus cosas buenas, por supuesto. No todas las personas están capacitadas para tener camadas y encima para abusar de los perros, para hacer las cosas que hacen. Una carrera reivindicativa, pero a su vez muy lúdica. Esto es un dofín. Es que son mayores, son muy mayores ya y se cansan. Es mi perro que se ha levantado con pocas ganas a estas horas. Perrotón, todo un alegato a favor de la tenencia responsable de nuestros animales de compañía. Los perrillos lo merecen, el mío también, hombre. Hostia, estás negro.